Es un proyecto interesante que contribuye a la formación de los estudiantes mediante prácticas personales en el centro social y que vamos a presentar, vamos a hacer dos tomas, como se dice hoy, pero en este caso, instituciones de educación, de los municipios de Vicoya y de Loreto, para cual tengo la dicha de contar compañeros que nos representan, tanto la Bursa Tomas Zacatecas, como instituciones de educación, tanto municipios, comunidades académicas ya estén ofreciendo los servicios y hace una realidad que la Universidad Autónoma de Zacatecas tenga presencia con estos servicios en distintos municipios. Cabe resaltar que, además de la presencia física que tiene la Universidad con sus campos en otros municipios, pues estos programas de extensión de alguna manera hacen que los municipios aprovechen todo lo que ofrece nuestra Universidad. La Universidad Autónoma de Zacatecas